Para mí, Medina Zahara no era más que la poco clara fotografía aérea que había visto en mi libro de arte de Kou. Y sin embargo, la primera vez que fui, entendí por qué la ciudad brillante es un yacimiento único. Los pinos, las higueras y los cipreses que te van recibiendo entre subidas y bajadas de escaleras, el pequeño jardín de naranjos, las albercas, los altos arcos en la inmensidad de un espacio que se pierde. Me evocó la hermosa ciudad jardín que un día hubo allí y durante aquel primer paseo me sentí como una de esas viajeras del siglo XIX que visitaban ruinas en busca de exotismo.